Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo con Ringwall. Vamos a seguir con nuestra colonia en la montaña. El último capítulo lo dejamos que estaban terminando la prisión, estaba aquí Cabezón construyendo estos últimos muros. Y estaban mirando también todo lo que va a ser la zona de la enfermería. De principio eso es lo que estaban terminando ahora mismo. Aparte estaba mirando, por ejemplo, que una de las gabardinas que hizo Selvi, que tuve... No sé si fue en el anterior capítulo, hace un par de ellos, que me pregunté cómo protegerles del calor y tal, y dije que las gabardinas eran lo que hacía que se protegiesen también del calor. Si os fijáis ahora mismo, Selvi, que es uno de los que tiene una gabardina de lana de alpaca, que es normal, que tampoco es que sea del muy superior, pero... Un animal loco. Vale, antes de nada voy a seguir con esto y ahora miramos a ver qué animal es el que está loco. Aguanta de menos 39 grados a 90 grados de temperatura. O sea, si en la parte exterior hubiese 90 grados, con esta gabardina más o menos sería un rango de temperatura confortable para Selvi. Entonces como puse ya, si no me equivoco, ya no me acuerdo, creo que sí, pero puse que se hiciesen en el proyecto 7 gabardinas. Eso es, para que hubiese una para cada uno y pues si hubiese, que se uniese en un futuro algún otro color, pues tener otra. Vale, lo siguiente, animal loco que quita el pox y vamos a ver primero qué es. Pues tenemos un capibara masculino que quiere darse de leches con nosotros. Pues bueno, aquí lo esperamos, ya vendrá. O a lo mejor no, a lo mejor se queda... Espérate, lo voy a quitar lo de la caza. Porque como tenemos totalmente cerrada la base, seguramente le dé antes la cosa de irse a dormir y que se le pase lo de cazahombres, lo de enloquecido cazahombres. Y como ahora no estamos haciendo nada de acero, dudo que salgan a por él aquí afuera. De momento, creo. Está cabezón haciendo el suelo, hoja delineación de las ropas y tenemos al resto de colonos, pues picando piedra. Ya que es una colonia en la montaña, que piquen, que es lo que va tocando. Luego todas estas piedras que han sacado de picar antes, todas estas piedras para afuera. Que las saquen aquí de la colonia, que no nos hacen nada. Que dejen aquí unas poquitas para que... Creo que era Selby o Froch, era Froch. El de... Personaje. Manufactura, sí, estaba Froch en el trabajo de manufactura, si no me equivoco. Ah no, es Selby y Froch. No, Selby y Lucía están puestos. Y por qué he visto ya a Froch haciéndolo. No tendría ninguna otra cosa que hacer y se ha puesto con la manufactura. Estaría con las astrerías ya a delinear. Bueno, pues bueno, que estén con lo que tengan que estar cada uno. Aquí abajo, ah bueno, es hora de dormir. Se van cada uno a su habitación, después de la jornada dura de trabajo. ¿No les tengo puesto en restricciones que se diviertan un poco después? Ah bueno, pues se divierten, tienen un poco de tiempo libre, que aprovechan a trabajar. Y luego Lucía, que estoy fijándome, no le hemos puesto el horario del resto. Así que Lucía ya está también, ahora con el horario general de nuestros colonos. Animales, tenemos estos dos que todavía están las alpacas al dormir. Oye, al dormir, al nacer, que están embarazadas, están las alpacas al nacer. He dicho dormir porque he visto las cetas aquí de los colonos, ahí arriba. Y se me ha ido un poco la olla. Vale, pues Cabezón se va a seguir haciendo el suelo. Que digo yo que lo que necesitará es más... Granito creo que era, puede ser. A ver, ¿qué marca aquí? Granito flagstone, sí, eso es, son suelas de granito. Y creo que no tenemos un almacén, tenemos pizarra, que es esto pizarra, ¿verdad? Y esto es mármol, esto es 10. Entonces tendrá que hacer más granito, no sé si tienen puesto proyecto. Bloques de piedra de lo que vaya saliendo, vale. Aquí sale granito y todo esto de aquí también es granito. Pues nada, cuando lo saquen de aquí y lo envíen acá, pues Frog, Selvio, quien sea, pues se pondrá a hacer bloques de granito para nuestra colonia. Sobre todo para terminar también todo esto, que es eso, que también es de granito, pues a la enfermería, terminarla por dentro. Y una vez que estén terminados estos muros, quitaré también toda esta zona de aquí central y la pondré de un muro normal. ¿Para qué? Las luces tienen que llegar hasta aquí arriba. Y en la enfermería igual, tiene que llegar hasta ahí arriba. Entonces voy a meter cable eléctrico por aquí, en el muro, que va a servir para eso, para alimentar de luz estas alas. Que por cierto, hablando de alimentar de luz, copiar objeto, vamos a ir poniendo la lamparita en todas nuestras salas, eso es. Esta, como es una sala general, de momento no la voy a dividir en diferentes cuartos, de momento. Entonces dejamos solo esa luz, porque tenemos una sola cama mayores encima, entonces es lo que hay. Lo que podríamos hacer es ir haciendo... No hay paquita más, ¿no? Vale. Copiar objeto y a ver si cabezón, en vez de Hadlinir, nos hace una cama... Que no es por menospreciar a Hadlinir, pero el nivel de construcción lo tiene más arriba cabezón, y quieras o no, la opción de que la cama sea superior en vez de buena, es mucha más alta, entonces es con lo que tenemos que andar. Vamos a darle a pasar un poco rápido la noche, lo tenemos en velocidad normal. Y nada, Hadlinir tenía ahí, pues a medio terminar dejó este... Bueno, se ha marcado el suelo. En la mesa sastrería, pues el anteproyecto de la gabardina. A ver para quién se ha robado esa gabardina. Avería de batería, ¿cuál se ha averiado? Bueno, siendo una de las baterías de las torretas, tampoco es mucho problema, no afecta a la base ni a la nevera de la base, y pueden cuando se despierten ya venir a arreglarla sin ningún problema, sin contar que, tal y como tenemos puesta la energía, está unida por un cable central que aunque falle una batería o una cualquiera, va a seguir funcionando. Incluso aunque fallase esta primera batería, como el cable tiene este camino central, puede fallar que no va a afectar a las otras cinco y va a seguir funcionando. El problema es si falla por aquí el cable. A lo mejor debería hacerle un doble recorrido por aquí también en la zona exterior, así. O por aquí atrás. Bueno, eso de momento es... Tampoco es algo primordial. Vale, ya se han empezado a levantar nuestros colonos, se van a desayunar. Por lo menos ahora ya no vienen aquí a desayunar, porque está puesto como punto de reunión, entonces cuando no era para prisioneros, pues se iban a desayunar porque les quedaba más cerca el de camino, yo qué sé. Cosas que tienen estos colonos nuestros. Vale, están ahí picando perfectamente ahí arriba. Arreglando cabezón perfecto esa batería, genial. Lucía mirando el cielo. Bueno, que descanse un poco, nunca viene mal. Y se va a producir bloques de piedra, así que Lucía, que sí que la tenemos en trabajo en manufactura, se va a trabajar ahí en eso. El cultivo de momento no hace falta, además está ya Frog con ello. Y que de momento vamos bastante bien de comidas. Lo que no tenemos es carne. No estoy cogiendo carne, esto están comiendo solo sencillas de momento. Debería empezar a cazar todas estas cosas de aquí afuera, todos estos animales, por ejemplo el mono, o por ahí una rata que creo que no es nuestra, eso es una rata y tal. Pues todo esto es empezar a quitarnos los del medio, que se conviertan en carne de colonia. A lo mejor incluso hasta las alpacas. Si se reproducen muchas, las podemos seguir sacrificando, porque como no están domadas, no creo que le dé mucho punto negativo a nuestros colonos. Porque, por ejemplo, Sara y Zoe están vinculados o están asociados a un colono o a un maestro. Es muy factible que al morir, pues le dé un punto de... Un punto aquí de negativo... No, aquí no hay necesidad. Un punto negativo, como por ejemplo, el ambiente agradable, el ligero dolor. Que por cierto, ambiente agradable. Este lugar es agradable. O sea, si es agradable, le da negatividad. No sé si hay algún fallo en la traducción. Porque creo, deduzco, que es absolutamente todo lo contrario. Bueno, pues van turnando. Si os acordáis, pone antes que Lucía iba a hacer bloques. Al final, Frog se ha puesto a hacer bloques y Lucía va a cultivo. Que haga cada uno su trabajo. Que hay mucho que hacer todavía por delante. Vale, todo esto también es para sacar. Cabezón construyendo la última... La última celda. Creo que queda la puerta y un trozo de muro. Todavía no la tiene terminada. Y esto, que es muro de granito. Vamos a darle a copiar objeto. Va a ser toda la parte interior... Eso es, de nuestra enfermería. Llamémosla así de momento. De eso, con la sumenta la que le ha dado la locura. Cabeza ha comenzado una pelea con Frog. A ver, que vea yo esto. ¿Dónde están? Cabeza ni Frog. Aquí se ha ido a la cama. Se ha peleado con Frog porque seguramente le ha insultado cualquier cosa. Tuve una conversación con Lucía. Tuve una conversación con Garabán. Ha insultado por Frog. Esto enojó mucho a Cabezón y comenzó a pelear. Se lleva mal con Frog, especialmente. A ver. En sociales. El rival es supuestamente Hadlinir. Con Frog supuestamente se lleva bien. O sea, pues no sé. Habrán discutido por alguna chica. O yo que sé que leches les habrá ocurrido a estos dos tontos del culo. No se van a poner a pelear ahí por nada. Mira, Frog se va a la enfermería. En cambio, Cabezón se va a su cama. Como solo hay una cama en la enfermería. Atentos, 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 atentos. Y bueno, poco a poco estamos haciendo más ropa. Hasta que no salga más lana de alpaca, Hadlinir tiene lo que tiene. Y es lo que hay. Este al final tiene gabardina ya también. No, chaqueta de lana de alpaca. Ah, claro. Porque hice una chaqueta, hice una camisa. Pues mira, este se ha vestido entero. Lucía. Este, esta. Se ha lucido. Se ha puesto toda la ropa de lana de alpaca que hizo Hadlinir. Excepto el pantalón de tela que será lo siguiente seguramente que se ponga. Bien, Cabezón va terminando con los suelos. Genial. Genial porque le queda mucho más estética la sala. Y eso además es un punto a favor para ellos. Que luego esta sala también tendré que recubrirla con un muro así por dentro. Más que nada porque los muros naturales no les dejan... No les gusta, es un punto negativo. Mira, por ejemplo, tenía aquí los escombros, menos 8. Las paredes, menos 2. En cambio, la pared de madera, a ver, que puedo verlo por aquí. No aparece la pared de madera, antes aparecía. Bueno, pues debe ser neutral, no aparecer nada, será neutro. La lámpara, menos 15. Por ejemplo, la cama, más 3. Más 1 la deja de dividir. Menos 15. Es un poco así todo. Eso ya habrá que ir mirándolo más. Otra cosa que sabería. Pues hazla, gastar componentes. Como nos sobran los componentes encima. Y ahora la batería solo está gastándose. ¿Va alguien a arreglar esto? Que vea yo. Nadie viene a arreglarlo. Comida, comida. Es urgente que lo arregléis porque nos quedamos sin energía. Blaget, ¿tú sabes arreglar esto? No puede hacerlo. A delinear creo que sí. Lo más urgente, Hadirine arregla eso. Más que nada, porque la producción del aparato, el generador de leña, lo tenemos desactivado. Entonces las baterías, mirad, tú 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 para abajo. En cuanto amanezca, si esto no está arreglado, no sube la energía y es de todo menos bueno. Vale, como está apagado el generador de leña, este almacén que tenemos aquí de madera, ahí, eso es. Ya nos sobra. Que almacenen la madera aquí dentro de momento y ya la iremos utilizando. Vale, pero que está también ahí curándose. Que al final ha recibido una buena tunda, frog. Y cabezón, por ejemplo, no, cabezón ya está totalmente curado. O sea, que la ha dado pa'l pelo. ¿Cómo es este cabezón? Me ha dejado costilla fracturada, que creo que eso ya lo tenía de antes, y ahora en la pierna derecha, un golpe. Un cabezazo en la pierna derecha, golpe de cabeza. También cabezón, el nombre lo hice todo. A hostias con la cabeza, qué pavo. Bueno, frog que se ha curado ahora, pues ha decidido levantarse y ponerse a hacer bloques. Me parece bien, porque nos vienen bien. Comer algo y a dormir, no me extrañaría nada. Mira, cabezón igual, se levanta ahora. A terminar la última celda, bien, bien. El anterior vídeo, terminando la prisión, y ahora ya tenemos la prisión totalmente terminada. Lo que hay que hacer, como he dicho, es alumbrarla. Pero me urge menos, porque tenemos ya aquí dos camas, por si tenemos dos prisioneros. Pero a lo mejor una luz aquí en el pasillo no vendría nada mal. Vale, bien. No tenemos granito, si tenemos esto es granito, creo. Bloques de granito tenemos 95. Sí, para que el cabezón vaya haciendo la pared esta, que es todo de granito. Ahí está. Me parece perfecto. Bueno, tenemos las habitaciones bastante austeras de momento, pero tiempo al tiempo todo irá cambiando. Estaba pensando en este lado, en vez de poner otra mesa así, poner el mobiliario, el drizzle este. Que le da un poco más de confort. 50 maderas se lo podemos poner así, cabezón va o ha de linir, incluso si los hace ha de linir, hacia abajo. Vale, gira siempre hacia derechas, pues uno así en cada habitación. Seguramente sea un punto a favor para los colonos. Así y así. Vale, y les daría seguramente un plus de comodidad en la habitación y estarán más felices a la hora de seguir trabajando en nuestra colonia. Vaya día de lluvia, de niebla y de lluvia, de las dos cosas. Vaya la pantera, como se hincha con la tortuga. Esto ya lo hemos visto en otro vídeo, lo mismo. ¿Cuánto se merienda esta? Vamos a ver. La otra fue un 47% puede ser, o un 53%, o algo así, por ahí, la mitad de la tortuga me suena a que fue. A ver cuánto se merienda de esta. 38%, 43%. 48%, tenía hambre esta pantera, eh. Se la ha merendado entera, me ha dejado tortuga esta vez. Sí, sí que tenía hambre, vaya. Vale, acaban de coger todo lo del huerto, ya está totalmente todo recolectado, entonces tendremos a la nevera a reventar. Mira, 1027 patatas, 677 de arroz, 560 de maíz. Maíz, ¿es verdad? Sí. ¿Algún recursos? Ah, bueno, que ha fallado Hadlinir, bueno, pero es que está prendiendo, dejarle, ya prenderá. Esta cama también es cama médica, de momento. Hospital área, digo yo, médica. Y deberíamos ir ampliando las losetas estas. Ya sé que cuesta plata, pero por lo menos pasas dos camas. Es que ayuda a que sea más estéril la zona. Y se curen antes nuestros colonos. A ver, entonces tenemos que ir a los suelos, losetas estériles. Y le ponemos ahí otra fila, yo creo que otra fila ahí así. Y bueno, cuando puedan que lo haga. Collapse o mental. Lucía, estará toda harta de hacer aquí bloques de piedra. Pero todos tienes que trabajar un poco. Eso, o Lucía, creo que tenía adición. ¿Puede ser? Adición al despertar, eso es. Total, adición. Withdrawal, no sé qué significa con... No sé. Al 28%, conciencia menos 50%, manipulación menos 25%, menos 20% de movimiento, más 30% de cansancio. Vale, por eso le salta todo el rato el mensaje de colapso mental, de malestar. Porque por la adición, ahora mismo está que no da pie con bola. Y aparte, los despertar que teníamos, ya no están. Así que eso seguro que se los ha merendado en un momento. Pero ahora ya sí que no tiene nada de nada. El Bowler Hat. A ver, información para qué nos da este. Así es, aislante del calor, más 15 grados. Vale, ese más 15 grados. ¿Y el gorro vaquero cuánto era? Tenemos solo un gorro vaquero por aquí. A ver si viendo el de Vlaguez... Equipo, sombrero vaquero, aquí. Aislante del calor, más 6 grados. O sea que el Bowler Hat es aún más aislante que el gorro de vaquero. Bien, bien saberlo. Sobre todo para un mapa como este que es permanentemente verano, bien saberlo. Vale, están construyendo aquí un poco... ¿Qué es esto que queda ahí? Ah, cable. Están haciendo cable y esto... La lámpara, las lámparas que iba a poner ahí en el pasillo de las habitaciones. Porque tengo las habitaciones ya casi terminadas. Mayor riesgo de colapso mental, lucía todo el rato. Pero volvemos a lo mismo. Es por la adición. Va a ser un colono problemático. Pero bueno, es lo que tenemos. Que se ha ido unos pasos por ahí por la calle, le doy un poco el aire y que vuelva al trabajo. Que aquí lo que tiene que hacer es trabajar. Eso es lo importante. Vale, acero compactado. Necesitábamos y... Reviento uno de los vídeos. ¿Qué mal suena eso? Vi en una pasada rápida que hice de cámara. Pues pasé por aquí por encima y se vio que vi este acero compactado. Entonces voy a darle a órdenes minar. Todo está acero. Que es el afán. Que seguramente la mena con un poquito de suerte va más hacia adentro. Incluso por aquí. Pero bueno, que vayan cogiendo el poquito ese que es lo que vemos en el mapa. Y estaba pensando también a mayores. Para que no tengan que atravesar todas estas piedras para salir. Hacerles una puerta alternativa por aquí. Por ejemplo, construir muro de granito. Eso es. Poner aquí una doble puerta. Aquí. Bloques de granito. Sí, una puerta. Bloques de granito. Puerta y puerta. Al tener doble puerta, pues no dará sensación de debilidad aquí la muralla. Y seguirán siendo este el punto de ataque. Podemos decir que al ser solo una puerta es más sencillo de atravesar. Que siendo doble puerta. O como aquí que vamos doble muro y doble puerta. ¿Que va a ser lento de atravesar? Sí, van a tardar en atravesarlo. Va a ser lento. Pero bueno, van a tener un acceso yo creo un poco más rápido. Yendo aquí por detrás de los paneles solares. Cogiendo toda esta zona. Tendrán un acceso yo creo que más rápido al exterior. Para poder ir a minar todo este acero compactado que tenemos ahí arriba. O por si tenemos que salir algunas otras cosas. Incluso si pudiese hacerles aquí como una especie de camino. O alisarles el suelo. O una cosa así por el estilo. ¿Se podrá hacer? Suelos. ¿Alisar el suelo? A ver. No. Hay que asignar roca dura. Vale. Pero podemos poner losetas de cemento. Que yo creo que es así lo más económico. No hay almacenado. Ah, no. Que aquí no podemos construir porque es... El suelo es de pantano, de ciénaga. Entonces esto de aquí no se podrá construir. Pero aquí sí. Así que eso va a ser un trozo lento. No sé. Wow. En vez de eso. Joder. También yo qué listo que soy. Le damos a minar este trozo. Y que bajen en llano. Así todo recto. Primero que lo minen. Para ver si lo se puede construir debajo. Y si veo qué tal. Pues le pongo aquí más losetas de cemento. Y les hago un camino alternativo. Para poder salir de aquí de la colonia. Incluso en vez de quitar solo estos dos. Para que tengan así un poco más de movimiento. Quitamos toda esta fila de aquí. Y a lo mejor incluso hasta esta. Pero bueno. De momento estas dos. Y les hacemos una zona de paso. Quitamos también por ejemplo aquí así. Y hacemos aquí una zona así de paso. Para que suban hasta aquí arriba. Bueno. Bien ideado. Bien. Para que vayan saliendo aquí de la colonia. Que tengan un sitio alternativo. Por donde salir. Por donde ir. Y que ganen un poco de velocidad. Para ir a minar el acero compactado. Que lo necesitamos. Vale. Cabezón estaba haciendo los suelos de estériles. Genial. A ver como viene. Losetas estériles. Velozcina caminado 100%. Y en este otro suelo. Velozcina caminado 100%. En los que son de. En cualquier suelo que no sea de tierra. Creo yo. Mira. El 93%. Aquí que solo está alisado el suelo. Cemento 100%. Y aquí por ejemplo. Caminado el 87%. Caminado el 46%. Como hay plantas. Las tienen que esquivar y demás. Que curioso. No había visto yo ese tipo de detalles. Vale. Minando toda esta zona. Pues sí. Aquí pondremos una fila de losetas de cemento. Suelos. Cemento. Que no sale a uno de acero cada uno. Pero bueno. Vamos a ir a por acero. Especialmente. Así que. Esto lo ponemos aquí así. Aquí ya no pueden construir más. Vale. Pues todo esto. Una fila así doble. Hasta donde pueda. Menos estos dos. Ahí pueden. Pues ponemos aquí. Y voy a quitar esa esquinita de ahí. Ya para que quede. Un poco más cuadrado de fila de dos. 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 Que es una bobada así. Pero. No sé. Estéticamente me gusta que quede mejor así. Eso para trasladar. Perfecto. En cuanto miren esto. Pues eso. Hacemos. Así. Como una especie aquí de. ¿Cómo diría yo? Una T. No. Una T no. Una T es. Esto es una T. Esto será una especie de como de H. Vale. Cabezón terminando esta puerta. Y cuando termine esto. Digo yo que hará la otra. Pero ha hecho bien. Primero hace esta puerta. Para que la base siga cerrada. Y luego ya quitará la otra. Cuando haya más granito. Bien. He hecho cabezón. Lucía haciendo más bloques de granito. Perfecto. Adelineré. Transportando piedras. Porque tú estás de aquí. Quitamos el almacén de aquí. Para que fuesen llevando a esta zona. Todas las piedras. ¿Qué pasa perro? No sé si se le habrá oído por el micro. Pero le estaba. El perro al gato. Dándole un poco de disciplina. Que el gato es más cabrón. Vale. Pues vamos a seguir con la colonia. Vale. Están ahora cultivando el arroz. Bien. Bien. Y Selvi. Selvi no tiene nada que hacer. Que le he visto antes también que estaba ahí. A ver Selvi. ¿Qué es lo que nos hace Selvi? Aquí. Nobelista. Se encarga de la cocina. No habría nada que cocinar. De la minería. No habría nada que minar. Y de la manufactura que está haciendo Lucía. Claro. Bueno. Pues como no había nada que minar. Porque ya mina esta esquinita de aquí. Que por cierto. Antes de que no se me olvide. Lo dejamos ya así hecho. Perfecto. Vale. Pues como ya no tienen nada que minar. Y se aburren. Vamos a darles un poquito de trabajo. Órdenes minar. Bueno. No. Si sí que tienen que minar. Acabo de poner aquí arriba todo esto. Para que vayan a ello. Oh. Pero ya lo han minado y lo han recogido. Pero qué veloces son mis colonos. Me acaban de dejar anodadado totalmente. Ala, ala. Pues ala. Cuando podáis. Otra carrerita para arriba. A ver. Va floja a ello. Sí. Minando a cero compactado. Me he quedado descolocado. En un momento así de despiste y tal. No sé qué. Me he puesto por aquí a otra cosa. Y de repente. Fuá. Ya me había cero compactado. Por aquí andan bastante rápido. El 87%. Uy. Esta pantera. Espero que no tenga hambre. Salud. Ay. Guardado automático. Necesidad. Alimentación a la mitad. Está ahí todo el rato rondando y es que no me gusta nada. Porque como les dé hambre. De igual colono que animal. Lo más cercano se lo meriendan. Podéis a otra parte del mapa. A por la tortuga. Por ejemplo. Que fíjate que no habrá mapa. Que tiene que ir donde estamos mirando nosotros el acero compactado. Vale. Cabeza nos está jugando ahí un poco a la herradura. Yo creo que si es también ya momento de poner un juego alternativo. Para que se entretengan. Lo que pasa es que no tenemos una zona de estar para los juegos. Por llamarlo así de esa manera. Entonces estaba dudando si ponerlo como añadido a la cocina. Porque acordaros que estaba diciendo. De agrandar por aquí la nevera. Haciendo esta forma por aquí más o menos. Otra alternativa sería poner una segunda nevera. Que también puede ser una opción. Sí. Por poder. Por poder puede ser una opción. Y agrandar aquí esto. Hacer una especie de sala de juegos. Donde poner una mesa de billar. Una cosa así. Vaya las baterías. Estamos fallando. La misma batería. ¿Quién la arregló? Que me entere yo. A ver. Chivaos. ¿Quién fue quien la arregló? Y se nos autodomestica un casuario. Bueno. Pues. Casuario que se va a ir a la zona de los animales. Y. Yo creo que más a la zona de las ramas. Las alpacas. Esto es un animal de exteriores. Mira. Aquí está el cuerpo de Hanna. Acordaos. A ver. Sí. Hanna cirujano. Que se peleó con un animal que le dio ahí al. El. El friendly friends. Y este que le da. A ver. Pues nada. Todos los colonos durmiendo. Vamos a esperar el nuevo día. Oh. Y vienen unos mercaderes. Vamos a ver que vienen. Vienen por la parte de abajo. Y traen. 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 Veo por ahí un. Un ratabum. Puede ser. Vamos a ver. ¿Qué traen aquí en las alpacas? Medicina. Colmillos de elefante. Una escultura. Una lanza psíquica. Componentes. Plastiacero. Plata. Y una tele. Nada. La tele la podemos hacer nosotros más adelante. Cuando investiguen. No hay problema. Ahí. No he podido marcar al otro. A ver. Este. No. Este es una persona. Que hay dos alpacas que van juntas. Vale. Por aquí. El telescopio. Esto sí que me interesa. El telescopio. Si no es muy caro. Me hago con él. Lo pongo aquí afuera. Para que. Se entretengan. Es un método de entretenimiento más. Así que bien. Este es nuestro casuario. No. Este es otro. Vale. Se levantan a desayunar. Y han cogido. Por lo que me he dado cuenta. Cogen otra ración. Y se la llevan. Esa ración. Me parece bien. Cabezón. Barra la batería. Seguro que fue él. Y la he dejado ahí mal arreglada. Ya le vale. Colón. Nefita. Rescate. Vamos a ver. Ah. Por la dependencia y el despertar. La da ahí un colocón. En salud. Claro. Pues a ver. ¿Dónde estás? Lucía. ¿Dónde andas? En la habitación. Se le ha caído hasta el cuchillo. Ven, Jadilinir. Salva a Lucía. Rescata a Lucía. Que se quede en la cama un tiempo. Que se le pase lo del despertar. Porque vaya. Nos está dando por saco. Vale. Para hablar. ¿Quién era el que socializaba? Hemos dicho que era Galván. Si no me equivoco. Todavía se ha dormido. Bueno. Pues en cuanto se despierte. Le mandamos a que vaya a hablar con Sen. O Jadilinir también. Yo creo que Jadilin. Socialización. A ver. Sí. Pues nada. Que se vaya Jadilinir a comerciar con Sen. Vale. Este acero cómo va. Van a toda leche. A ver Jadilinir. ¿Dónde estás? Vale. Llegando. Ha vomitado el desayuno. Y ya comercia. Ah. Que afectará los precios. El hecho de que esté enfermo Jadilinir. ¿Cuánto piden por el telescopio? 500. 500 platas que Juan. Ahí tenemos. Es que no me jodas. El casuario recién cogido. Que no lo quiero para nada. Bueno. Da huevos. Los casuarios dan huevos. Es que no sé. Y tenemos uranio. Nosotros que se lo podemos vender. Si lo compran. Vale. Bueno. Hemos dicho que el telescopio. Que es lo que me interesaba. Vale. 495. Vamos a ver si es Galvan. El que comercia. A ver si varía el precio. Como dice que puede variar los precios. Vamos a comprobar si es así. Comerciar con Sen. 495 es el telescopio. Que me interesaba. A ver si hablando con Galvan. Le baja el precio. Porque con eso que habla mejor. 485. 10. Ring dólares. Por llamarlos de alguna manera. Pues que me hacía ilusión tenerlo. Porque en otra partida que está jugando. Lo intenté coger. Pero justamente atacaron a todos los comerciantes. Y me quedé sin nada. Entonces. Es que es casi toda la plata que tenemos. ¿Qué le podemos vender? Vamos a ver. Primero. Antes de nadurania. Si le damos todo. Solo 100 platas. Así que. Paso. Me lo quedo. Por si acaso me vale para algo. Componentes. Que no te quiero vender. Comida envasada. Ta. Ta. Lo único. El casuario. Pero es que tampoco me hacía mucha ilusión venderlo. El telescopio. Es que no sé si se puede fabricar. Creo que no. Valor de mercado. 350 euros. Antes eran. Ring dólares. Aquí son euros. Ensegres. Cobertura. Descrito. Va. Medio igual. Ya conseguiremos la plata de otra manera. Con otros comerciantes. Que antes o después sacaremos producto. Vamos a coger el telescopio. Es que. Me hace ilusión tener el telescopio. Para nuestros colonos. Vamos a darle a instalar. Y lo ponen. Yo creo que un buen sitio para el telescopio. Es aquí. Y para que quede estético el sitio del telescopio. Y lo vamos a dar a suelo. Vamos a poner. Baldosas de pizarra que tenemos bastante. Por ejemplo. Y le ponemos. Aquí un. Pequeño cuadradito ahí. Una bobadita. Pero va a quedar. Es que estas bobaditas luego quedan muy estéticas. A la hora de hacer la colonia. Son bobadinas. Pero molan. Bueno. Tenemos también la aeroturbina funcionando. Así que de maravilla. Despacito. Pero bien. Funcionando. Yo creo que también despacito. Y ahora digo. ¿Por qué? Cortar plantas. A ver. Órdenes. Cortar plantas. Todas las plantas altas que estén por aquí delante de la zona de la aeroturbina. Lo que hacen es frenar el aire. Y eso le viene mal. Porque ¿cuánto ocupa esto? Hasta aquí atrás. Todo esto por ejemplo también habría que cortarlo. He cortado por ahí de más. Que eso si quiere es necesario. Pero toda la zona de aerogenerador. Sobre todo los árboles pequeñitos y demás. Todo eso luego le afecta mucho a la hora de que gane potencia. Las plantas y otras no. Pero los árboles por ejemplo como ese sí. A la vaya limpieza que les mando a hacer ahí. Pero fijaros. Es un pellizquito. Pero lleva un pellizquito más rápido. Este árbol no lo afecta. Vale. Perfecto. Me parece bien. Bueno. Pues tenemos ya esto funcionando. Y la energía ya llega de lado a lado. Esperar que lo mire. Arquitecto. Energía. Vale. Perfecto. Está ya absolutamente todo unido. Como las baterías estas están casi cargadas del todo. Lo que voy a hacer este interruptor es cerrarlo. Y cuando se vacíen. Estén por la mitad o menos. Pues le metemos un chute con estas placas solares. Vale. El acero compactado se sigue habiendo por ahí. Perfecto. Pues vamos a darle a minar. Y no dejéis nada de esta beta. Que para una beta que no sale así un poquito cerca. Hay que cogerla entera. Colasso mental. Lucía. No me digas más. Se acaba de levantar ahora y ya tiene ahí riesgo de colasso mental otra vez. Las adiciones es lo que hacen. Tolerancia a despertar. Pequeña. Bueno. Pero ya no hay más despertar. Ya no hay más drogas en nuestra colonia. O te curas o te curas. Vale. Se va ya los comerciantes. La caravana. Cold not resolve any root. No he podido ponerla en nombre. Por cualquier cosa da error. Así que. Vale. Esta puerta sí la han quitado. Pero no la han creado. Como Lucía ya no está haciendo bloques. Falta de hacer esa puerta de ahí. Y esto de aquí. Colasso mental. Al tantrum. A ver. Lucía. Se le ha ido la pinza. La adición al despertar. Y encima la han insultado. Le duele por ahí. Privada de diversión. Sintiéndose mal. Vestimenta gastada. Pues si eres la mejor vestida. Y todo por el tantrum. Uy. Por el tantrum. Por el despertar. A cargarse la luz de la colonia. ¿Cómo ha dejado el cable? Ah, no. ¿A dónde estaba pegando? Al arma. Estaba rompiendo el arma. Date. Yo no había visto eso. Y un asalto. Vale. Tenemos aquí unos atacantes que son tipo tribales. Vienen con un par de porras más parecido. Vería un cuchillo. No. Y un par de arcos. Un par de porras y un par de arcos. Bueno. Pues alguno que esté por ahí afuera. Blaguez. Antes de que te vayas a dormir. Vamos a darle. A encender aquí la energía. Y Blaguez. Que está despierto. Vamos a mandarle para acá. Que alterne esto. Y con un poquito de suerte. Con la cantidad de torres que tenemos hechas. Menos esta. Que creo que no está conectada. Esta. A ver. Energía. Sí. Pues sí que llega. En esta distancia. Porque tenemos que meter un poquito más de cable. Por aquí. Bueno. Pues tenemos las torretas funcionales. Que vengan a atacarnos. ¿Esto aquí qué es? Tortuga femenina. Ah. De las que haya atacado la pantera esa. ¿Por dónde andan? Se han ido a atacar a los comerciantes. Ya. Ya ha ocurrido antes. Así que. Pues nada. Los comerciantes nos salvan del asalto. Voy a cerrar entonces las torretas. O sea. En media vuelta. Y vienen a por nosotros. Que lo dudo. ¿Dónde van? A ver. Esperaros. Que lo pongo de tan lejos. Ahí. Deambulando. Así que se pirarán. Ah. No se quedan por aquí. Luego ya atacarán. Pues vaya vuelta más tonta. Han entrado por aquí. Dan toda esta vuelta. Dejando aquí toda nuestra base. Bueno. A sus cosas. Que ataquen cuando quieran. Espero que por lo menos no les dé por atacar por aquí. Con esto me conformo. A ver. ¿Por dónde van? ¿Por dónde van? ¿Suben? ¿Suben? ¿Atacan aquí o suben para arriba? Ah. Vale. Como se acercan tanto a esa puerta. Vale. No. Si van por la zona esta. Lo que debería hacer es una de estas puertas en su momento. Pues dejarla abierta o lo que sea. O tener un colono aquí que les llame. Uno para afuera. Dos para afuera. Solo estas dos torretas ya están haciendo trabajo. Entonces para afuera. Y ala. A tomar por saco. No ha quedado aquí ninguno vivo. Podemos apagar esto. Y a recolectar. O sea. Vamos a recolectar directamente. Recolectamos enemigos. Desvestir. Nos quedamos este arco. Este arco. Por si alguien no lo quiere comprar. Tenemos que compensar lo que hemos perdido de coger el telescopio. Está ya instalado ahí. ¿No? ¿También no lo han instalado? ¿Y dónde lo tienen? Ah. Lo tienen aquí metido. Les ha sido más sencillo traerlo hasta adentro que dejarlo instalado. ¿Eh? Qué huevones son. Vale. Vladez como lo interrumpimos antes yendo a por esto. Es el que queda todavía ahí. Vale. Está trayendo ahí a los. A los muertos. Y es el que todavía estaba en cama. Vladez. Bueno, pues aquí tenemos la colonia. Va funcionando de momento. Va tirando bastante bien. Hemos dejado ya terminada la prisión del todo. Todo, todo. Está terminada la prisión. Y la enfermería casi, casi. Todavía hay que adecentarla bastante más. Y tendremos que investigar las... Estas médicas. Las camas médicas. Camas médicas. Si algo me llaman. Confusión. Se ha confundido la alpaca. Estado mental, confuso y vagando. Necesita de algo. No, no necesita de nada. Demencia. ¿Cuál es? ¿El macho o una de las hembras? Alpaca masculina. Está un poco también colocado. ¿Puede ser? A lo mejor fue este el que se comió el despertar. O los pitillos. Bueno, mientras un ataque y simplemente esté deambulando, pues ahí la dejamos. Vale, el casuario que se unió con nosotros era femenino. Había por aquí uno masculino. Me pareció ver... A ver, este masculino. Que podríamos intentar domarlo. Solo intentarlo. Ocurre que cuando los domas y fallas, hay veces que se le va la pinza y atacan. Mira, ahí arriba viene. El casuario es para atacar un 200% de probabilidad. Pero al tener uno de género masculino y uno de género femenino, podemos fermentar los huevos y tener también crías de casuario. O incluso huevos sin fermentar, apartarlos para cocinarlos, etc, 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 etc. Y puede ser bastante interesante. Porque el nuestro, a ver, animales, el femenino, donde lo tenemos, el casuario femenino, que es este. Produción de tenias tras fertilización. Por ejemplo, la producción de huevos ha quedado al 50%. Entonces, si hubiese un masculino, pues produciría. Vale, Selvi está dando un paseo. O sea, aburre, no tiene nada que hacer. Pues, ¿qué se le va a hacer? Y esto de aquí, ah, vale, será lo mejor que no lo he puesto todavía. Suelos, cemento. Sí, no lo había puesto, es lo que faltaba ahí. Vale, este suelo de cemento vamos a bajarlo un poquito más para abajo. Mira, aquí ya no deja. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y toda esta zona, pues va a ser de salida rápida, por decirlo de alguna manera. Bien, bien, va la colonia avanzando bastante bien. Me gusta, me gusta. Encima ya tenemos aquí, les falta madera, creo, ¿verdad? Sí, tiene aquí muy poca madera, que serán 13. Y tenemos que hacer todavía dos deserts de estos. Entonces habrá que mandarles que talen más. Vamos a darle órdenes en tala. Vale, aquí cerca ya no tenemos nada. Hemos metido una buena escabechina a todo lo que teníamos aquí en base. Pero bueno, como hay madera por un tubo, fijaros. O sea, todo esto de aquí es más madera. Y ya tienen instalado el telescopio. Muy bien, muy majete él. Y que vean lo que tengan que ver. Cuando se aburran, pues tienen un poquito de telescopio para entretenerse también. Pues nada más. Yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando hoy. Vamos a dejar este capítulo. Que la verdad es que lo único interesante así ha sido que hemos terminado bien esto. Ya hoy ha sido un capítulo muy tranquilote, la verdad. Hemos terminado muchas cosas a medias. Hemos terminado, por ejemplo, todo el suelo de la sala. La prisión o las celdas están completas y terminadas totalmente ya. Y la enfermería está bastante interesante. Todavía tengo que mejorarla, pero va muy bien. La habitación es igual. Tenemos toda la colonia muy, muy, muy bien. Muy estética. Entonces, por ahora yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Tenemos una buena defensa. Está todo bastante bien, que solo hay que tirar para adelante. La colonia avanza muy, muy bien. Pues lo dicho, si os ha gustado, ya sabéis, manita arriba, suscribirse y campanita. Y oye, que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!